¡Suscríbete al canal! 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 la selección. O sea, como que le hacen un favor a la selección estando y no me parece que sea así. No, yo comparto con usted, pero pongámonos un ratito en los zapatos de ellos. Por eso le digo, hay algún caso particular que puedo entender. Yo creo que hay desmotivación. Hay desmotivación, porque claro, no hay el técnico, seguramente los experimentados, los jugadores que tienen recorrido, los históricos, están esperando que llegue el entrenador y claro, decir, bueno, estos dos partidos, igual, vamos, jugamos. Sí, pero mal, mal, porque mire, es más, nosotros sacamos la conclusión que tal vez tienes que ir con mucho orgullo a defender la camiseta. Tal vez desde la óptica de nosotros, del periodismo, del fútbol ecuatoriano, tal vez este partido no sirva de mucho, tal vez están pensando más en los preolímpicos, que es la conclusión que llegábamos hoy en la mañana en la radio, pero la cuestión es en los zapatos del jugador. O sea, es como que le están haciendo feos a la selección. Ahora, yo le voy a decir algo, mire. Yo tengo esa idea, esa imagen. Yo le voy a decir algo. Y voy a generalizar algunas cosas, no las voy a puntualizar, algunas por no creerlas necesarias y algunas por no creerlas prudentes. En la selección ecuatoriana de fútbol han existido unos entre comillas beneficios que los jugadores a lo largo de estos años han logrado. ¿Cuáles? Dedicarse a la jarana, al chupe, un día X entre ellos, en algún rincón de la concentración. Eso, como uno lo ve desde afuera, es como un logro de los trabajadores, entre comillas. Entonces, si ese era un logro que tenían ellos, que llegue alguien a cortárselo, los va a hacer sentir incómodos. ¿Ok? Entonces, eso genera un malestar a la manera de haber llevado esa relación, dirigentes de la federación, con jugadores. Algunos jugadores, y yo conversé con algunos, tiempo atrás, yo llevo en esto trabajando casi 40 años. He conversado con cuántos futbolistas de la selección, cuántos, 400, no lo sé, pero con un montón. Hay jugadores que se sienten defraudados por la indisciplina o el chupe de algunos otros. Porque, como llegan cuántos a una convocatoria, supongamos que llegan 20, en realidad llegan 22, 23, 24, 25 a veces 30, digamos 20. De los 20 que llegan a una convocatoria, son 20 personalidades diferentes, maneras de ser diferentes. Unos que son muy responsables, unos que van pensando en causar, aportarle a la selección, otros en qué beneficio le voy a sacar a la selección, otros en cuánto dinero voy a ganar, otros en la jerarquía que me va a dar formar parte de la selección, en fin, etcétera, etcétera. Cuando van avanzando los tiempos de convocatoria, hay jugadores que ya se sienten líderes. Claro. Entonces, por ejemplo, sin dar nombres, X, que le prohíban tomarse una cerveza en la concentración después de un partido imperdonable, por ejemplo. Hay jugadores, ¿por qué Caicedo no está en la selección? Porque él hacía cosas que no se las permitieron, el caso de Reynaldo Rueda, cosas que no iban con la disciplina de la concentración y entonces, hasta luego. Lo de Caicedo no es por su calidad, lo de Caicedo es por su comportamiento. Con los del piso 17 tampoco está en duda la calidad sino el comportamiento. Yo lo veo así, estamos en tanta desventaja a nivel sudamericano, futbolística, ya he hablado yo que Ecuador hoy, con todo respeto, es mejor que Bolivia y no sé si mejor que alguna otra. Por momentos individuales. Si superamos a Venezuela. Por momentos individuales. Difícil la Venezuela, difícil. Por momentos individuales. Entonces, quizás por ahí con Venezuela, por ahí con Paraguay, no sé. Porque Caicedo arrancó y nos lleva una ventaja a algunos puntos arriba. Ya que lo califique cualquiera. Pero yo digo, ya estás en desventaja antes de comenzar esta eliminatoria. Porque Ecuador no es favorito para clasificar el Mundial. Va a tener un montón de problemas. Entonces, yo lo único que digo es, o sea, si no estamos a la altura futbolística, hay que poner todo el esfuerzo, hay que ponerle todas las ganas, todo el convencimiento de los chicos que vayan y que se maten por esa selección. Y no lo veo. Sí, pero... Y no lo veo. Entiendo muchas razones y entiendo particularidades. Entiendo algún caso de un jugador que realmente, lo que usted dice, pues en las vacaciones, ya cuando comienzo a ver cinco o seis casos que no van a la convocatoria por no sé qué, luego usted comienza a indagar, le cuentan que no estaba lesionado, que está paseándose, que no sé cuánto, ya me comienza a molestar. Ya. ¿Por qué? Pero mire. Porque siento como que le hacen un favor a la selección y a la selección debe ser un orgullo ir. Hablemos un poco más claro. Hoy, hoy, en la circunstancia actual de la selección nacional, con el tema de cambios de dirigentes, con el tema de cambio de entrenador, con el tema de la indisciplina, con las nuevas normas de comportamiento a la interna del respeto a la selección, a la disciplina. Ok. A partir de eso, los dirigentes de la federación tienen dos caminos. El uno es acomodarse ellos a los jugadores para que sigan haciendo lo que han venido haciendo, entre cosas muy buenas, buenas, regulares y unas malas. acomodarse para que ellos se sientan bien o la otra, ok. No se quieren acomodar, chao, no regresan nunca más a la selección. Y se va uno, y se va dos, y como van a ser espíritu de cuerpo algunos, se van tres, se van cuatro, se van cinco, los que sea. Y eso se refirió el presidente cuando dijo la suspensión de los jugadores del piso 17. El recambio se viene porque se viene. Robert, yo lo que, perdón, pensé que esto nunca lo iba a pronunciar en mi vida, me duele lo que voy a decir ahora. Le digo una cosa, yo entiendo lo de Francisco Egas, entiendo los momentos, entiendo lo de los jugadores y todo, pero no es por nada con Luis Chiriboga en este tema, pero no estoy diciendo que, ah, entonces que vuelva Luis Chiriboga, y que viva la corrupción. No, no estoy diciendo eso. Pero no es por nada pero el manejo de Chiriboga en eso, impecable con los jugadores. Había liderazgo. Había un liderazgo, claro, en la selección en el que no estaba, yo me acuerdo, con Felipe Caicedo, no quisiste, gracias, le sacaste todo el beneficio de la selección. Chiriboga era muy inteligente en hacer las cosas. Por Dios, por Dios, porque en serio, o sea, me duele porque yo sé que me lo van a malinterpretar porque ya los conozco, ah, entonces que vuelve la corrupción, yo ya los conozco. Ya, entonces si tiene dos alternativas, yo le preguntaría a la gente, porque la decisión es de los dirigentes, pero los dirigentes deben tomar una decisión pensando en la opinión pública. Porque finalmente... Yo creo que nunca lo hace. No, yo creería que sí, más allá de que les hagan caso sí o no en todas las cosas, sí. Mire, yo me voy a inventar el resultado. Si nosotros hacemos hoy una encuesta, ¿qué quiere el hincha? Que se respeten las disciplinas, las normas, que se respete la camiseta de la selección, sea quien sea, tenga el nombre, el prestigio y la jerarquía que tenga. Que haya un código de disciplina en la concentración de la selección. Entonces, el hincha debería escoger que se aplique ese código y algunos de los más connotados van a decir no, eso está muy exagerado, ¿cómo que no voy a usar mi celular en la concentración? Si con mi celular es con el que yo paso siempre, ¿cómo no lo voy a usar? Ok. Si cuando llegas a la selección no usas y tienes que firmar el reglamento. No, es que no voy a firmar. Ok. Entonces, chao. Entonces, ¿la gente qué pediría? Yo me voy a inventar que la gente pediría eso. Que se vayan todos si quieren, pero que se respeten las normas y que haya disciplina. Yo no sé si todos... ¿Qué son esas normas? Que usted pone, un ejemplo exagerado, ¿no? No tienen que ser necesariamente... Ahora yo te digo algo. Mira, las normas, los códigos, los preceptos de una conducta dentro de una institución, en este caso de la Federación ecuatoriana del fútbol. ¿Se afectaría, digamos, ah, no, es que van a afectar a los jugadores referentes, es que mira cómo juega, es que no lo podemos sacar, es que mira, es un crack, nos mira el partido en cualquier momento, es un jugador que... es extraordinario. Pero acá en el fútbol ecuatoriano, con toda la verdad y con todo el respeto a los profesionales del fútbol, la verdad que acá no hay supercrack, acá no hay los grandes futbolistas. Sería penoso, ¿no?, que se vayan algunos, pero igual, se van, pues, se van, no son los extraordinarios jugadores, en la selección no son extraordinarios jugadores, de verdad, por eso el nivel que tiene la selección hoy por hoy, pues, estamos en los últimos lugares, pero por eso, o sea, yo no... Estamos, yo no... Estamos, no sé, con lo mismo que tú dices, yo, yo haría, y ahí me alineo con Óscar, o sea, como no son los megacracks que compartimos, entonces yo no sé qué carajos se creen, pues, o sea, entonces yo, yo la verdad, no entiendo, no entiendo, por qué tanta pleitesía, ay, no pobrecito, qué lindo que vaya, que no sé qué, muchachos, un momento que la selección lo necesita, necesita compromiso, necesita un montón, necesita, necesita que alguien, alguien se ponga, vea, perdón, y con un liderazgo y diga, muchachos, vamos a levantar esta selección una vez por todas. de que hay mucho adulo de la prensa jugadores, ¿te has dado cuenta? Sí. Y los hace crecer y los hacen creer que son verdaderos dioses del fútbol, y no es así, nuestro fútbol, nuestra selección está en unos momentos tan críticos, tan penosos, ¿y culpa de quién? De los fútbol, y de los fútbol, debe ser parte de los dirigentes también. Por cultura, por forma de ser, los argentinos son mucho más megafiguras que los ecuatorianos, y se mueren por vestir la camiseta de su selección, se mueren por que los convoquen, y se viajan, se dan tres vueltas al planeta para llegar a la concentración con su selección. Después de lo que es la frustración de no haber clasificado a Rusia, del papelón que hicieron porque tenían todo para clasificar y de repente comienzan a perder todo, o sea, Oscar, yo no entiendo cómo no puede haber esa sede de revanche en el deportista ecuatoriano. Volvamos al tema. Volvamos al tema. No lo entiendo. Aquel que no esté de acuerdo, ok, que no vaya, que se invente excusas, que está lesionado, que está mal alimentado, que vean cada caso, que vean cada caso, porque hay un par de que yo entiendo, pero no de cinco o seis, pues. Y que, a partir de ahora, yo, por ejemplo, me alineo. El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol no atiende los llamados para conversar de estos temas. No sé si anda muy ocupado, pero atiende otras entrevistas y atiende incluso a personas que no tienen que ver con deportes en tema comunicacional y los atiende. En fin, seguramente es mucho más importante para ellos, ¿no? Probablemente así es. Bueno, no importa. Dentro de las cosas buenas que debería ser el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol es, ok, consensuemos entre la gente que sabe, con experiencia y todo, cuáles van a ser las normativas para el código de comportamiento dentro de una concentración. Que no sea exagerada, porque si es exagerada y parece una cárcel, no nos vamos a sentir cómodos, no lo vamos a disfrutar y más va a ser, vamos presos que otra cosa. Pero tampoco que parezca que llegaron de picnic, de un asado, que me das más chifles si no hay chifles, no vengo más a una concentración. Cosas como esas. Es una representación del país en tu deporte. Entonces, una normativa que sea acorde a las circunstancias para que los jugadores respeten a la selección y la selección los respete a los jugadores de parte y parte. Listo. A partir de allí, el que quiera alinearse, bienvenido, venga y trabaje por la selección, el que no, váyase. Que le den incluso, que le den la dirección de la casa, del ritmo, la casa de la capiruleta, que le pongan en el GPS para que les digan dónde está y que se vayan. No estoy de acuerdo. Así que bueno, ojalá que la selección transite por mejores días. Pero a mí lo que está pasando no me gusta. Por eso yo les decía y no es que yo quiero que ya estos chicos que llevó Célico para el partido allá con Perú y también para el frente a Bolivia que van a estar. Son jovencitos. Ojalá estos chicos se metan en la cabeza de que el fútbol no es un acto donde ellos van a saciar su ansiedad de ser los número uno ellos y no pensar en el fútbol y no pensar en el fútbol ecuatoriano. Me voy a alinear contigo en algo que discutimos en la mañana. Yo soy de los que cree que la renovación no puede darse de golpe y me parece que tienen que quedarse algunos referentes porque si no es un suicidio futbolístico porque no están a la misma altura los chicos de la sub-20 pero le digo una cosa si esa renovación no se puede dar porque los históricos entre comillas no les da la gana de ir a la selección ahí si vea me aguanto las goleadas y espero que en dos o tres años los chicos estén a un mejor nivel porque no se puede creer yo no entiendo la falta de rebeldía del futbolista ecuatoriano o sea yo como quisiera no logro no me da en mi mente como no quieren resarcir todo lo que pasó no entiendo porque alguien no sale y dice muchachos por Dios vamos a cambiar la imagen de la selección nos vamos a volver fuertes en el Atahualpa vamos a comenzar un nuevo proceso con toda la eliminatoria los veo desmotivados veo que les vale los dirigentes también con muchos problemas no los dirigentes de los clubes acuérdese usted que hubo un dirigente de un equipo top del fútbol ecuatoriano que no autorizó a sus jugadores ir a las competencias el señor Neme porque le sancionaron chantajeando o sea le digo es una vergüenza o sea a mi le prometo que momento tan difícil de jugar yo era de los que pensaba por eso a mi me duele más les digo por qué porque yo pensaba que si iba a Chiriboga llegaba un nuevo dirigente yo dije ahora si comienza el nuevo fútbol ecuatoriano sin las mafias sin las mañas y como tenemos perdón producto en bruto digamos por decirlo de alguna manera tenemos talento de sobra para mi punto de vista entonces yo dije bien encaminadito señor Portilla el fútbol ecuatoriano va a levantar y lo único que yo siento es que estamos cada vez retrocediendo mal no es que está estancado el fútbol ecuatoriano como escuché estamos retrocediendo 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 pero ¿sabe por qué estamos retrocediendo? porque los dirigentes del fútbol hoy muerto el rey Chiriboga muerto quien lo sucedía Villasís fuera de que fue una vergüenza de la federación ecuatoriana de fútbol que daño le hizo el fútbol a partir de allí ¿sabe qué pasó? los dirigentes que están en el fútbol algunos de los dirigentes uno de los de la cabeza por ejemplo que tiene un pasado de vinculación con el gobierno y que estaría más por beneficios de quien lo puso en el cargo que por beneficios generales para la federación o para el fútbol ecuatoriano yo veo hoy hoy yo veo que los dirigentes de los clubes los dirigentes del fútbol ecuatoriano pelean más por sacar un beneficio particular que del todo malo no es que por buscar un beneficio general ¿verdad? listo si yo soy dirigente del equipo X obviamente que lo que tengo que buscar es un beneficio para mi equipo X pero lo que yo no me voy a alinear jamás es que como yo soy el más vivo entonces siempre mi equipo va a tener más beneficios que el resto entonces no importa una equidad un equilibrio si no importa la ley del más vivo y eso es lo que no toleramos al margen de que el más vivo sea el equipo que a mi me gusta o el equipo que a otro le gusta o sea la ley del más vivo no funciona en un momento como este un momento como el que está viviendo el fútbol ecuatoriano lo que requiere no es un pendejo que se crea vivo no es uno que me vaya a representar y que haga lo que yo quiero no es uno que vaya a hacer negocios y para buscar un beneficio para dos o tres lo que necesitamos al frente de la federación de la liga de quienes manejan el fútbol y de cada uno de los clubes no necesitamos gente que vaya a buscar dinero particular exclusivamente sino que creemos un beneficio para el fútbol ecuatoriano y yo hoy no sé ustedes compañeros yo hoy no estoy viendo eso yo no estoy viendo una lucha por sacar del fango al fútbol ecuatoriano en general yo estoy viendo que están peleando cada uno por su trozo de pastel es decir se murió el rey a ver que agarramos a ver que agarro que agarro yo que agarro yo y los más pendejos obviamente no agarran nada y el fútbol ecuatoriano no está creciendo en una ciudad tan pequeña como Mombato se dice de todo chango y salazar y el de técnico universitario también o sea se tiran bombas por todo lado hoy le dijo salazar que cada vez que cogió un micrófono era un payaso todos contra todos solo una cosa solo una cosa yo no sé si le escuché este concepto a usted hace algunos años no me acuerdo la verdad pero decían que en la federación o en el fútbol ecuatoriano se necesitaba que cuatro cosas más o menos era tema una mesa ponían de ejemplo que las cuatro patitas de la mesa estén andando perfecto el tema no lo puse yo pero lo escuché varias veces el tema de los dirigentes que ya hemos hablado hasta la saciedad que por lo menos mis expectativas están bajísimas de Francisco Egas de lo que yo pensaba después los seleccionados que acabamos de hablar que les falta un amor propio casi casi vergonzoso a muchos a muchos con la selección ecuatoriana tercero los aficionados también han caído en un que me importismo con esta selección no se da cuenta ya no hay esa esas ganas de ver a la selección esa unión la gente está enojada con la selección y con mucha razón y nosotros los periodistas también y ahí si hago mea culpa porque aparte de caer en este que me importismo con la selección ecuatoriana tampoco hemos brindado y hemos dicho algunas soluciones y más bien hemos caído en esto que usted dice en los amiguismos en mi caso por ejemplo pensar que ya se iba la actividad mafiosa del Ecuador y que venía el cambio y que iba a ser todo bonito cuando al final solo cambiaron las caretas y sigue siendo el mismo entonces le digo eso nada está bien lo que pasó antes en tema de derechos que Chiriboga le entregaba a dedo a la gente que a él le parecía bien a conveniencia no ha cambiado en nada hoy siguen con el tema de derechos entregando a dedo a dedo las cosas que hacen a dedo vamos a vender derechos de televisión vamos a vender derechos de radio vamos a vender lo que sea algunos que ya se han negociado y otros de torneos que estarán por negociarse pero a dedo tú sí tú sí tú tú eres el que criticas y ni siquiera son ni siquiera son valientes si le dicen a uno en la cara y hablo allí en primera persona ni siquiera son valientes si me dicen a mí son cobardes no me lo dicen a mí sino dicen a ver a ver si hay que participe no entonces eso que había antes hoy sigue y no sé si en algunas cosas hasta multiplicándose entonces de qué carajo me hablan que se está cambiando el fútbol ecuatoriano está cambiando es de de nombres antes era con Juan Pablo Perico Pimpín ahora es con con Charles con Aurel tal vez los escándalos alguien podrá decir son menores pero yo voy a la parte futbolística la parte futbolística que usted podía hay una diferencia pero notorio este para mí es el peor momento de Ecuador lejos hace muchos años mira Camilo sabes el tema diligencial y todo eso que lo tomaron muy bien pero vamos al otro punto y este yo creo que es el que más preocupa los jugadores que tenemos hoy de pronto no los chicos porque los chicos hay que verlos estos de Jorge hay potencial esa es la única esperanza pero los que terminaron la Copa América dejaron más preocupación que que algo de 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 tranquilidad que hubiéramos tenido luego de terminarse la Copa América y no solamente la Copa América lo que hubo atrás de la Copa América entonces el fracaso tras fracaso y a veces yo realmente no creo que sea parte ya porque ellos no ponen todo en la cancha porque ya ya no les sale más sino que realmente hasta ahí llegamos en nuestro tope hasta ahí no sé no sé por ejemplo esos jugadores que terminó el último mundial Rueda el último mundial del 2014 esos jugadores por ejemplo no los tenemos ahora o sea cada uno de esas individualidades que teníamos no las tenemos entonces ¿con qué vamos a competir? hay el tema de la selección ¿con qué vamos a competir? ¿quiere tocar el tema de Esteban Paz para no no dejarlo ahí suelto? ¿un tema confederación con selección con liga pro o el tema liga? ¿o el tema de las declaraciones de ahora? el tema de las declaraciones de ahora ¿le parece si ponemos algunas de las declaraciones? dele tenemos parte de las declaraciones dadas a área deportiva ¿no? área deportiva exactamente el dirigente de liga deportiva universitaria sobre diferentes temas y luego analizamos algunos de ellos aquí está parte de esta nota un partido que lo perdimos ante un gran rival fueron dos errores puntuales y un error del año pero bueno hay que dar vuelta a la página no quedarnos en un partido sino creo que en el contexto de la gran copa que hicimos y creo que con eso nos tendremos que sentir más que orgullosos ¿no? mira Gustavo no tuvimos el nivel que esperábamos por supuesto si sumamos la lesión de Rodrigo en la falla del primer gol después la extensión después la falla del árbitro en el segundo gol y creo que ya todo se desdibujó no la historia está dada creo que es una historia que nos golpeó mucho por por la ilusión que teníamos todos pero hinchas que se quede en ese partido y el hincha que no hace un análisis de que jugamos cuartos de final de Copa Levantadores creo que es un hincha de Baccio no tiene no sabía decirte la respuesta clara pero ya es un referencia un hincha que no no está de acuerdo en que el día juegue en la cuartos de final gano pierda todo puede pasar todos los ganos en la retina solo con partidos que jugamos mal y no con toda la copa que hicimos entonces estamos complicados porque nada le va a gustar de aquella adelante yo les hago una pregunta después de que fue Gustavo Munúa ¿no? ¿en qué puesto estábamos? si yo le decía a los hinchas voy a contratar un técnico que nos debe ser campeones nacionales en el 2018 y nos debe a jugar cuartos de final en la copa libertadores lo firman y yo estoy seguro que más del 90% lo firmaría ahora resulta que si no eres campeón de libertadores tiene 15 yo creo que el análisis tiene que ser más extenso y creo que el análisis lo vamos a hacer nosotros de la misma manera el que piensa que en este momento hay que cambiar el técnico ahorita realmente no le quiere bien a Liga es una persona que demasiado astuto para pensar que Pablo puede irse ahora y de la misma manera viene un técnico y nos lleva al campeonato un proyecto no se puede cortar antes de que termine el contrato primeramente y ya se comenzará con Pablo para ver cuáles son las expectativas del próximo año yo no yo no pongo condiciones yo veo el trabajo y audito el trabajo y veo el esfuerzo y veo la visión y el perfil que tiene como técnico y bueno repito los mismos que hoy critican son los que desahuciaron a Posati los que le desahuciaron a Bausa los que le desahuciaron a Pellegrini son los que nunca van a estar de acuerdo si llegamos a la final de la Copa de Libertadores y la perdemos son los mismos que van a quejar que no les alcanza nada como que creen que esto es fácil y con una adhita mágica ¡pum! llegamos a cuartos de final de la Copa de Libertadores entonces la verdad que hay un espacio amplio para mejorar siempre no habrá de que nos despensamos y que trabajamos todos los días para mejorar que no le quepa la menor duda que a quien más les duele las pérdidas son a nosotros a los jugadores sé que a los hinchas también les duele y son todos los que hacen el esfuerzo y sabe que a los que más les duele no son los que solo esperan que Liga pierda para criticar a los que más les duele a los que verdaderamente no quieren que Liga pierda a los que quieren que Liga gane siempre no los que solo quieren que pierda Liga para justificar su indignación con Pablo conmigo con el uno con el otro jugador porque no le ponen al tal porque le ponen al tal porque solo ponen a tales jugadores y no a juveniles y juegan los Julio y despotricamos contra los Julio que son juveniles de Liga ahora quieren que juegue Jordi y seguramente Jordi hace un mal partido dirán lo mismo que los Julio contra Jordi entonces nos dejamos embaucar de tanta negatividad de comentaristas que solo tienen criterios nocivos eso nos hemos dejado alimentar por eso y por esas profundas lacras que existen en redes sociales bueno yo creo que el municipio está ahí para servir a la ciudad a los ciudadanos no a los votantes a los ciudadanos yo creo que debió haber comunicado abiertamente públicamente y en todos los medios que esto iba a suceder que iba a suceder que iba a estar las huintas para llevarse los cargos pero fue de una forma deliberada si comunicó comunicó de una forma limitada la gente no conocía personalmente yo no conocía de que iban a haber huintas era un evento masivo había más de cuarenta y pico de mil personas del estadio y sin duda no hay una gran cantidad de parqueos en el sector como para acoger tantos vehículos de transporte individual y creo que el municipio debe haber hecho ese análisis tomando en cuenta que esa clase de partidos pasan cuatro o cinco veces al año analizar qué clase de infraestructura hay en el sector y una cosa muy importante y una cosa muy importante avisar al hincha es decir se va a optar por tener esos controles y en contraparte en contraparte vamos a dar servicio masivo de buses transporte municipal va a estar a disposición de todos los hinchas para que puedan tener sus carros parqueados en todos los sectores donde así se puede parquear eso nos hizo entonces yo creo que fue una medida contraproducente y creo que por algo es que están teniendo tanta negativa ante la situación sin duda hay que cumplir el reglamento no hay que parquearse donde a uno le viene bien sino donde se puede parquear pero también es una situación específica de un evento deportivo masivo internacional seguramente si hace un análisis de infraestructura y alrededor del estado de parqueo no hubiesen tomado esa condición ahora si se pretendía hacerlo comuniquen eso es todo lo que pedimos comuniquen y comuniquen adecuadamente bueno ese partido estamos trabajando conjuntamente con los dirigentes del Manchester United va a ser algo apoteósico algo histórico porque no le hacen a cualquier jugador lo hacen a los catalogados legends que son los jugadores que cumplen mínimo 10 años en el Manchester United y eso es Antonio Valencia entonces de nuestra parte cuando nos sentamos con Antonio con su representante era parte del acuerdo nosotros solo dijimos que cuenten con nosotros para ayudar en absolutamente todo estamos a la espera de que se nos confirme más o menos las fechas tentativas y con esto ya empezar a trabajar en lo que será todo el proyecto de la despedida de Antonio del Manchester United bueno yo quiero leer unas 3 4 frases de nuestros oyentes para luego de nuestros interespectadores para luego opinar nosotros Juan Carlos Viteri en el Facebook dice entonces Esteban Paz podría decir que está convencido con el nivel de liga creo que nadie podría decirlo no dejamos de apoyar jamás al equipo porque lo amamos pero no podemos callar la tristeza de ver el pésimo nivel de liga Carlos Andrés en cambio escribe lo que dice Paz es la verdad esa es la realidad Anthony Quiranza dice tiene razón Esteban hay miles de hinchas que pase lo que pase se quejan si ganas se quejan de cualquier cosa pero la cuestión es que no pueden ser felices sin quejarse hay mucho mucho de eso y y así hay varios acá hay otro en contra dice con todo respeto el señor Paz exagera totalmente sus declaraciones liga juega feo el detenio hace nada no hay fuerza ofensiva jugando a empatar o a ganar por un gol le veo muy complicado los play-offs con Macaray Católica no hemos sacado resultados positivos en el año claro a ver yo voy a decir algo primero primero ahora que le escucho toda la o buena buena parte de la entrevista él no dice que quien diga que salga repeto no quiere liga él lo que dice es que quien le diga o quien diga que hoy debe salir repeto de liga no quiere liga y yo en esa parte me lineo yo no creo que hoy lo más prudente sea que salga Pablo Repeto de la dirección de liga me parece que debe terminar el año pase lo que pase dirigir el año ahora yo ya emití mi opinión sobre el tema de la continuidad o no pero ese es un punto de vista habrán algunos diferentes si quieren si quieren un día lanzamos una encuesta con la hinchada para ver que opina la hinchada sobre la probable o no renovación de Pablo Repeto con liga yo creo que la mayoría no lo quiere a ver solo una cosa a mi me parece que no hay que ser extremos y que a veces si caemos mucho en la derrota o en la victoria sobre los extremos o muy positivos o muy negativos eso me parece que hay que cuidar mire yo no creo que el dirigente debe decirle a la gente como opinar pero si logro entender un poco la molestia de Esteban Paz porque a mi me parece que hay gente que es inconforme y que no mide el contexto y a mi me parece que hay que estarlo repitiendo cada rato aunque ya suene canzón el discurso no era fácil lo que atravesaba la liga no era fácil Oscar yo sé que toda la gente quiere que este equipo mejore que otra vez vuelva a lo que consiguió en el 2008 2009 2010 que era un mega equipo pero para eso se necesita un proceso Oscar no se puede llegar de la noche a la mañana este equipo estaba peleando el descenso por Dios este equipo no competía no le ganaba a Barcelona no le ganaba Camilo yo creo que eso lo entiende la gente no es que además perdóneme además antes de repeto el equipo jugaba horrible porque esto de que jugaba horrible no es con repeto ni desde que llegó repeto son de varios años pero yo si creo que la gente entiende eso Camilo de todas maneras a mi me gusta repetirlo ¿sabe por qué? porque a veces ¿sabe que yo interpreto no entiende la gente? es que este año y hablo exclusivamente de este año que liga tiene por largo la mejor plantilla de los últimos 6 años más o menos por largo este año que liga no juegue mejor que lo que jugó el año anterior esta liga de este año no juega mejor de lo que del año anterior eso iba con Esteban en cambio hay que entender a la gente que la gente quiere que su equipo haga honor a su historia porque liga toda la vida se ha caracterizado por jugar bien al fútbol ¿y quién tiene la obligación de pedir que el nivel futbolístico de liga mejore? porque yo no creo que a nadie deja absolutamente satisfecho que liga esté séptimo u octavo en la tabla de posiciones un primer alineo con Cristian Paz en que hay gente que critica de buena fe porque quiere una mejoría de su equipo porque ve cosas que no le gustan que lo vemos todos y lo decimos pero hay gente que en serio que por qué lo oficial que por qué lo oficial 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 es que hay mucha gente mucha gente que no hay huevo que le calce Robert o que no entiende las cosas yo de la gente pero el periodista si debería tener la obligación de entender un poco te comenta de acuerdo a su criterio si Robert no yo soy el defensor de la libertad de expresión solo que digo los liguistas pensamos no solo que digo que hay una serie de inconformes que en serio nada les gusta entonces si uno analiza mire por ejemplo yo estoy muy dolido con el partido de Boca me parece que fue una mancha terrible ahora yo no puedo decir que la copa libertadores de liga fue mala porque llegar a cuartos de final después de tantos años de fracaso de ni siquiera participar por supuesto que me parece un progreso pero la fea el partido que perdió aquí una mancha horrible una mancha horrible porque porque pudo haber no es mala llegó a los 8 mejores de América por favor como va a ser mala como va a ser mala Robert te da una condecoración te da una condecoración como va a ser mala te da una condecoración no pero pasó un grupo jodido estar entre los 8 estar entre los 8 mejores es muy bueno para esta liga por supuesto es muy bueno para esta liga es un progreso Robert la mancha es el partido por la manera como perdió con Boca Juniors es hasta una vergüenza como perdió porque ese partido el equipo pudo haber perdido es más incluso hasta el mismo 3 a 0 comparto pudo haber perdido yo me acuerdo un partido Camilo Quito Liga Liga jugaba entre el Quito Fosati técnico de Liga 4 a 0 me acuerdo clarito ok ese partido por ejemplo lo perdió Liga 4 a 0 el Quito tenía 7 suplentes 7 titulares que no jugaban y terminó ganando por golea del Quito y nadie dice que ese partido fue una vergüenza para Liga nadie lo dice porque había otra actitud Liga atacó no le salieron las cosas entonces puede perder un partido pero como Liga perdió con Boca Juniors la actitud la pachorra el que me importismo de los jugadores yo siempre me voy a encargar de recordarle al hincha que tuvo que entrar un chico de 19 años para vergüenza de los viejos de los históricos de los experimentados de los figurones que cargaba Liga Deportiva Universitaria encima tuvo que entrar un muchachito de 19 años a enseñarles a defender con orgullo la camiseta de Liga ¿sabe por qué se ve tan fea esa mancha? y comparto con usted porque la expectativa era gigante y quedó de este tamaño pues al ver el partido entonces fue doloroso y yo digo que hay que hablar de las cosas que se hacen mal y yo sí creo que deben replantearse en diciembre lo de Repeto porque tanto que yo creo que no es suficiente no es suficiente haber empatado en Buenos Aires como para salir con la cara limpia nadie dice que se vaya ahorita nosotros no porque nosotros no creemos que sea coherente cambiar a un entrenador en una parte final decisiva pero haber llegado a esta instancia de Copa Libertadores de América para Liga es bastante bueno bastante bueno o sea Liga tiene que ir en su propia evolución así fue y le recuerdo a Robert antes del 2008 Liga el 2006 llegó a cuartos de final Robert entonces en el 2007 hizo una mala Copa Libertadores pero en cambio ya se veía que la Sudamericana en la Libertadores iba cada vez llegando más lejos más lejos y ese es el proceso que debe volver a vivir Liga ahora hay que preguntarse si el Repeto debe seguir para mí no ¿por qué? porque en diciembre por si acaso una vez se acaba el campeonato ¿por qué? porque ya va dos años porque los discursos de Sudamérica no pegan porque he conversado con algunos jugadores y muchos en el plantel no se identifican en este momento con lo que tiene Repeto por un montón de cosas porque no ha hecho jugar bien al equipo honor al tiempo quiero referirme a otro caso que dijo sobre el alcalde y el alcalde no tiene nada que ver no, si tiene que ver a ver, mira aquí tengo un comunicado ¿cómo me voy? dijo el distrito metropolitano no dijo el alcalde no, no, el alcalde no dijo el alcalde dice, las asociaciones miembros y clubes son responsables de la seguridad del orden tanto en el interior como en las inmediaciones del estadio antes, durante y después del partido del cual sean anfitriones o organizadores solo dijo que había que ver el contexto y que era un partido especial en los últimos 5 años y que tal vez se debió considerar eso y la logística de los lugares del lugar incidentes de cualquier naturaleza que pueda suceder no está ahí pero mire, a ver Robert, le voy a hacer una pregunta a usted ¿Liga puede contratar guardias de seguridad y meter los presos a los transeúntes que pasen por la calle que están robando los espejos de los autos por ejemplo? ¿puede hacer eso Liga? es parte de una organización del espectáculo ok, no me responda con otra pregunta con una frase ¿puede hacer eso Liga? deberían los organizadores los espectáculos pero no puede pues porque va contra las leyes del país en las leyes del país la policía los jueces son los que tienen puede hacer eso Liga no puede contratar guardias privados para que se los lleve presos afuera pero Robert póngale atención al tema que no es difícil pues por Dios no sea malito afuera del estadio a Liga se le escapa por ejemplo el tema de que se le lleve la huincha ¿quién se les lleva las huinchas? yo no responsabilidad ATM ¿por orden de quién? de sus máximos dirigentes con la aprobación ¿de quién? del alcalde no son leyes en ese punto leyes aprobadas pero Robert no es que el alcalde dice hey vaya al estadio de la Liga y ahí me ponen en la huincha todos los carros que se encuentren ahí ese es el tema joder por todo Robert esa es tu decisión ¿sabe qué es lo que tiene que hacer porque este país no tiene dictadores que hacen lo que les da la gana en el poder ¿verdad? este país tiene personas que nombramos por elección popular en la mayoría de cargos por ejemplo en la alcaldía ¿verdad? son nombrados por la mayoría en el caso del actual alcalde por una minoría pero que ganó entonces fue nombrado por ellos ¿para qué? para que gobierne en función del bien común él no puede favorecer a su gusto a unos en perjuicio de otros ¿verdad? porque para eso fue elegido alcalde ¿verdad? ok si el alcalde quiere hacer respetar las normas porque a mí me parece bien porque esas son normas que no son normas que están hechas ahora ya son normas pero escuche de muchísimos años atrás escuche entonces si queremos hacer respetar las normas perfecto no sé por qué estamos discutiendo sobre esto porque lo que acaba de decir Robert una campaña señores con ciudadanos vamos a partir de ahora todas las reuniones las aglomeraciones donde hayan autos mal parqueados los vamos a llevar en la huincha eso están haciendo pero es que no me escucha Robert tiene que hacer una campaña de comunicación decirles señores vamos a decirles eso cuando tienes ley no es necesario que te la recuerden si sabes ok yo me doy no voy más con el tema no voy más con el tema no voy más con el tema yo voy a dar una opinión al final entonces sobre este tema si el alcalde hacía el mismo esfuerzo la reunión con todas las huinchas a ver entonces a tal hora vamos a llegar y hacemos un desfile de huinchas llevándose los carros si el mismo esfuerzo lo hacemos para un ejercicio comunicacional decir señores en el partido de liga auto que esté mal parqueado en los alrededores nos lo vamos a llevar en las huinchas además la fuerza pública la policía nacional cerca de donde van a ir los ciudadanos les dice señor no puede dejar el carro parqueado ahí ¿por qué? porque se lo van a llevar preso se lo va a llevar la huincha ah y el ciudadano a pesar de todo eso lo dejó ahí entonces si bien hecho no es lo que se hizo aparte perdón las declaraciones de Esteban Paz para terminar este tema no está cuestionando los reglamentos está diciendo que tal vez a veces hay que considerar contexto lo que estaba hablando hace un ratito entonces que este era un partido especial en los últimos 5 años hay que ver si cerca del estadio de liga hay las facilidades necesarias para que entren tantos carros entonces viendo eso como usted dice tal vez lo mejor no es sancionar de primera sino hacer una campaña preventiva y luego sancionar y listo y listo nada más no está diciendo que está loco que nada no es que está faltándole el respeto al alcalde está dando una opinión entonces no me parece que tan grave y la verdad es que se perjudicó a muchos ciudadanos y no sé si es que se termine sacando las conclusiones que el municipio quería en fin por el tiempo le recomendamos si usted quiere una buena parrillada ir a Parrilladas Uruguayas el sabor de los buenos momentos para que puedan disfrutar en familia con sus amigos en Parrilladas Uruguayas pero a comer no quiero hablar con usted voy al negrito Muñiz le doy la mano al negrito le doy un abrazo y a comer porque no le quiero escuchar ¿no le quiere escuchar a mí? no después quiero decirles también que estamos a nombre de Motos Thunder por largo la mejor moto del Ecuador usted mire mire esta moto 999 incluido que linda esa es la de Taufer que linda no una más grande y entonces usted puede entrar a trabajar para hacer dinero si quiere pasar buenos momentos reconciliación o por cambiar el ambiente moteles César Palas a batallas de pasión es un espectáculo ese César Palas campos de plumas usted le digo en By Planet Shop los teléfonos celulares a precio de Estados Unidos o si compra online incluso pagando con su tarjeta de crédito le va a salir más barato que en cualquier lugar del país pero también quiero recomendar porque hace pocos días en las instalaciones de Hybrid Garage Hybrid Garage es llamémoslo así un un taller de autos una mecánica pero de los híbridos ah que chévere en donde le solucionan todos los problemas que tengan solución y hubo una convención de de gente de todo el mundo que vinieron aquí actualizarse en la tecnología híbrida y a dejar sentado aquí una tecnología enorme para el tema ojalá que algún oyente televidente me pueda sacar de la duda que este pico y placa que va a ser todo el día que comienza el lunes que comienza el lunes dicen que finalmente para los autos híbridos no no aplica no aplica no, no, yo no lo sé no, no creo no sé si alguien si alguien sabe eso me contó yo decía el tema es disminuir el tráfico no solo el tema de la contaminación entonces para esto los días 26 27 y 28 de agosto se realizó en las instalaciones de Hybrid Garage un curso técnico certificado de técnicas avanzadas y de diagnóstico de ECUS modernas allí están las imágenes curso que estuvo a cargo del PHD Efren Fernández en conjunto con el ingeniero Juan Francisco Solano quienes están trabajando en una alianza estratégica para ser el centro de capacitación especializado que cuenta con una certificación mediante acuerdo ministerial para que los diplomas no sean únicamente de asistencia y los alumnos estén confiados en que las capacidades tienen el aval declaraciones del PHD Efren Fernández represento a la empresa Doctor ECUS Solution de Ecuador trabajamos en lo que es la remanufacturación de unidades de control y componentes electrónicos en sí enfocados a ciertas partes y sistemas del automóvil soy ingeniero electrónico tengo un doctorado en ingeniería electrónica áreas de tracción eléctrica que lo desarrollé en la Universidad Politécnica de Cataluña de Barcelona en España tenemos mucha experiencia en lo que es el área de procesos de manufactura de componentes enfocados a lo que es la tracción eléctrica y también de investigación y desarrollo basados en lo que son proyectos y demás y el principal objetivo que realmente nos ha permitido reunir a varios profesionales en la ciudad de Quito exclusivamente en lo que son las instalaciones de Hybrid Garage es juntamente trabajar en lo que es el desarrollo de una cooperación mutua y poder trabajar en lo que es el desarrollo de las nuevas tecnologías enfocándose hacia lo que es una certificación internacional es un gusto poder contar poder colaborar con todas las personas que nos hemos puesto a trabajar en este proyecto ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mi nombre es Juan Francisco Solano soy ingeniero en electrónica especializado en la electrónica automotriz he ganado mucha experiencia a nivel internacional me dedico mucho a la tecnología de los autos sobre todo vehículos híbridos y eléctricos de lo cual en conjunto y en cooperación con Dr. Ecus que es una marca registrada en Europa que también trabaja acá en el Ecuador hemos decidido unirnos tener una alianza estratégica para compartir nuestras experiencias y compartir nuestro conocimiento al mercado ecuatoriano dentro de eso la intención es llegar a ser un centro de capacitación especializado con los permisos y registros necesarios para poder certificar a nuestros alumnos que quieran incursionar y que quieran ganar experiencia en este campo esto es lo que les puedo mencionar Hybrid Garage está ubicado en la ciudad de Quito estamos en el sector del antiguo aeropuerto el intercambiador de Labrador y cualquier cosita pueden revisar nuestras redes sociales quedamos muy agradecidos y contamos con su apoyo Hybrid Garage entonces para que ustedes puedan disfrutar usted tiene un carro híbrido ya les vamos a ir recomendando y los vamos a tener informados pero además la gente que quiera ir a aprender de esta nueva tecnología la va a tener fantástica y es un servicio realmente extraordinario porque no hay mucha gente especializada ¿Usted tiene un híbrido? no, le voy a hacer híbrido ah bueno allá le pones la parte y le hacen híbrido para que economice gasolina ¿Usted tiene un híbrido? no tengo un híbrido espero tenerlo cuando lo tenga ya sabe donde perfecto donde ir van a disfrutar eso por supuesto sin ninguna duda oiga gente de empresa gente que sea talentosa para ser empresario que le gustan los negocios que le gusta manejar un equipo de ventas que le gusta vender el mismo que quiere ser distribuidor de una marca importante los estamos convocando porque hay una empresa norteamericana que tiene más de 60 años en el mercado en Estados Unidos en Canadá en México y en parte de Latinoamérica Ecuador entre ellos siendo un suceso productos de altísima calidad para el hogar de altísima calidad para el hogar 180 productos para el hogar y que usted no va a necesitar inversión normalmente para usted tener una representación una distribución debe tener un capital enorme para comprar la mercadería pues acá no necesita porque la marca le provee la mercadería usted debe tener un equipo de crédito para poder aprobar o no los créditos después del tema cobranza tampoco tiene que hacerlo porque la empresa tiene una marca tiene un banco la marca tiene un banco que hace esa gestión entonces usted no la debe hacer así es que lo que necesita esta marca es gente talentosa hombres o mujeres pero con talento sin talento no sirve gente con talento para los negocios les digo pero en serio a esto le ha cambiado la vida a mucha gente en Ecuador lleva 17 años y conozco a todos los que les cambió la vida acá en este país espectacular interesados interesadas 0987 58 97 48 ahí lo están viendo en pantalla por si acaso lo repito si usted no lo ve 0987 58 97 48 alguien de la empresa los va o las va a llamar les harán una cita y ustedes a partir de allí empiezan un proceso no tienen que poner nada de dinero si mucho talento mucha capacidad eso si si no tiene talento y mucha capacidad no sirve no sirve si no tiene talento no sirve en serio no pierda el tiempo enviando un whatsapp envía un whatsapp a este número que aparece aquí abajo con sus datos con su nombre y su apellido aquí y una persona de la marca se va a comunicar con ustedes y si tiene talento ya está el otro lado si tiene talento muy bien gran posibilidad de trabajo a ver también hay que recordarles que estamos en una campaña estamos en una campaña de ayuda solidaria para Julieta Julieta es una niña que tiene un problema de parálisis cerebral sus padres son de Montevideo de Uruguay ellos en el afán de buscar alternativas para ayudar a su niña en Cuenca le dieron la alternativa de unas células regenerativas entonces tienen que viajar constantemente para aplicarles esas células a la niña que tiene parálisis cerebral y necesitan la ayuda el profesor Pablo Repeto ha donado una de las camisetas originales de las que saltan a la cancha los jugadores cada partido para ser subastada esta camiseta está autografiada así que nosotros estamos en esta campaña para ayudar colaborar con estas personas que en este momento la necesitan hoy por ti mañana hoy por ellos mañana por ti así que vamos a darles la mano mi estimado Oscar la camiseta es la principal ¿no? bella camiseta y es lindísima ya mañana la presentamos la vamos a mostrar la tenemos ya mañana la mostramos y les vamos a decir cómo poder participar en la subasta va a tener un precio base de 200 dólares que le colaboremos es más los 200 dólares los empiezo poniendo yo en mi primera oferta muy bien si no aparece nadie que la compre yo la compro en 200 dólares la camiseta ahora si alguien quiere dar 205 210 220 etcétera ayudemos desde ahí partimos ayudemosle porque es una niña que necesita tiene un problema que ojalá nunca nos pase a nosotros y le vamos a colaborar mándeme la foto tenga la amabilidad y ese mensaje para que yo pueda poner en el twitter también si en este momento le paso ya ok y después en estos días les vamos a decir cómo empezar a participar en la subasta y que podamos colaborar con esta niña listo listo que le vaya bien señor Taufik señor Torres espero que descanses que tengas un mejor día estás alterado dices unas cosas no sé en serio hoy sentí que estabas pero es que que dices unas cosas yo de verdad trato de mantener la calma la seguimos con una cafecito al final del programa muchachos un abrazo a todos buena noche gracias nuevo complejo nuevo complejo B más C ReadyCap único que combina las vitaminas hidrosolubles del complejo B más vitamina C el primero diseñado para 30 días de tratamiento con el 100% del valor diario recomendado en 5 mililitros tecnología bajo patente alemana que mantiene el producto fresco sin la degradación de las vitaminas en contacto con el agua un producto libre de azúcar alcohol colorantes y parabenos que ayuda a mantener el adecuado funcionamiento metabólico y la vitalidad que tu cuerpo y el de toda tu familia necesita ReadyCap el complejo B más C de marca un producto Jinxber Ecuador ReadyCap ¡Gracias!